Hola hermosas, espero que estén muy muy bien. Yo soy Katy por si no me conocen y el videíto de hoy es un video súper cortico simplemente para decirles que vamos a tener un sorteo en este canal, en el canal Belleza by Katy. He estado tomando este tiempo para pensar muchas cosas en el canal, para pensar qué voy a hacer porque la verdad es que el canal en este momento está vuelto como un salpicón, digamos así. Hay muchas cosas, estoy tratando muchos temas, algunos temas son para adultos, algunos temas son para niños. He estado pensando en que voy a dividir el canal, voy a abrir otro canal para colocar las cosas que son de belleza y esto. Y este como me puse a mirar en las analíticas y hay muchos más niños que adultos, entonces pues dejar esto más de muñecas y cosas así, muñecas de manualidades. En fin, son muchas cosas las que tengo en mi cabeza, todavía lo estoy pensando, pero les doy ese datito así como para que tengan una idea de lo que va a pasar. No sé cuándo exactamente va a ser este cambio, pero va a ser muy pronto y en estos momentos como les digo me estoy tomando un tiempo. He quedado sin niñera, la niñera de mis hijas lamentablemente tuvo que irse, pues ella quiere casarse y ya llevaba 7 años con nosotros. Y bueno, es una etapa de su vida nueva en estos momentos y ella era la persona que me colaboraba con mis niñas, entonces yo podía tener el tiempo para mis cosas, para trabajar, para dedicarme a YouTube. Y ese tiempo en estos momentos no lo tengo, pues en estos momentos yo soy la niñera 100% de mis hijas, o sea yo antes cuidaba de mis hijas, pero ella me colaboraba mucho en cosas de la casa, digamos que la comida de las niñas, las cosas de su ropa. Y en esos momentos pues esas cosas las estoy haciendo yo y por lo que les digo no tengo el tiempo suficiente para estar de lleno en YouTube. He estado subiendo videos, pero los videos que puedo. Por ejemplo, en estos momentos estoy en este vestido que es un vestido de estar en la casa. Y bueno, como no se ve tan feito, pues decidí que iba a ser este video. Estoy sin maquillaje, lo único que me puse fue un poco de labial, se pueden darse cuenta, no tengo joyería, sino como que lo que mantengo aquí en la casa. Mi cabello no está bien organizado, simplemente tengo una cola de caballo. Son muchas cosas, chicas, que quiero contarles y dejarles saber de mi vida, pero por lo que les digo el tiempo se me ha acortado bastante. Entonces este video es para decirle a ustedes que tengo un sorteo y este sorteo es de un vestido. Y es un sorteo para las chicas de talla grandecita, talla 16. Este es un vestido que compré hace un tiempo, pero no he tenido la oportunidad de usarlo. Y ahora me quedo un poco grande de aquí y lo voy a mandar a arreglar. Y después me puse a pensar, ¿por qué lo voy a mandar a arreglar? ¿Puedo regalárselo a las chicas? Estoy segura que hay chicas de talla más grandecita, de pronto la mamá de los niños que me están viendo en este momento tienen talla grandecita así como yo. Y pues decidí regalar este vestido. Es un vestido de fiesta, un vestido de cóctel, de fiesta, muy muy bonito, está hermoso. Las reglas como siempre, muy fáciles, deben estar suscritas a este canal. También la segunda regla va a ser que por favor ustedes me ayuden a compartir este video pues para que mucha gente más participe. La tercera va a ser que por favor también me dejen un comentario, no solamente con su nombre. O sea, quiero que el comentario diga como, hola, soy Juana por decir algo y soy mayor de edad. No quiero que me digan la edad porque yo sé que a muchas personas no les gusta. A mí no me da pena decir que dentro de poco voy a cumplir 38 años. En dos días voy a cumplir 38 años. Entonces pues es como que también de celebración a mi cumpleaños. Quiero regalarles algo a ustedes. En este momento voy a hacer este vestido, van a haber sorteos más adelante. Tengo planeado sortear juguetes, tengo planeado sortear maquillaje y cositas. Así que tengo que ya les tengo guardado aquí, he ido comprando y acumulando para dárselas a ustedes. Pues lo hago con mucho cariño. No puedo mostrarles en estos momentos y decirles tengo todo esto. De pronto mientras este sorteo esté abierto va a haber otro sorteo también en el mismo momento. Entonces les voy a dejar a ustedes el pequeño video donde tengo puesto este vestido. Aclaro, solamente me lo coloqué para mostrarles a ustedes porque nunca lo he usado. Y van a ver que se me queda grandecito y voy a mostrar donde me queda grandecito para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo me puede quedar. Yo estoy así, no estoy flaca, yo soy una persona gruesa, gordita. Y bueno, el vestido es talla 16, yo en este momento estoy un poquito menos de talla 16, digamos con 14. Por eso el vestido me queda grande y bueno, no lo voy a utilizar. La verdad es que no quiero mandarlo a arreglar porque prefiero regalárselos a ustedes. Muchísimas gracias de verdad por su apoyo, espero que sigan apoyándome como lo han hecho hasta ahora. Y cuando ahora hay un nuevo canal les voy a dejar saber ustedes cómo se llama y todo. Ahora les voy a dejar con las reglas escritas, van a estar escritas en la caja de descripción. Por favor, revisen la caja de descripción porque ahí siempre coloco la información importante. YouTube ha cambiado sus condiciones, sus reglas y todo lo que tenía. Entonces ahora muchas personas no están recibiendo las notificaciones a mis videos. Y me doy cuenta porque me preguntan, Katy, ¿estás perdida? Katy, no voy a subir videos. Y cuando voy yo tengo videos, o sea, estoy tratando de subir dos videos semanales. Los lunes y los jueves para que estén pendientes en las horas de la mañana para ustedes. Para mí será en la noche, pero para la parte de Latinoamérica, Estados Unidos va a ser en la mañana. Entonces pues trato de verdad de subirle esos videos. Al menos estoy subiéndole uno a la semana. Por eso cuando me dicen que no han recibido mis videos, que porque ya tengo tanto rato que no subo videos. Me puso a pensar y me di cuenta que YouTube cambió las reglas y ahora a ti te toca darle a recibir notificaciones. O sea, tienes que... Antes le mandaban a uno las notificaciones. Ahora tú tienes que escoger las notificaciones que quieres recibir. Y bueno, si no entienden mucho, déjenmelo saber también en los comentarios. Y yo les voy a estar haciendo un videíto para que vean cómo activan las notificaciones. Para que puedan ver mis videos. En uno de los videos que subas después que termines este sorteo, va a estar escrito el nombre de la ganadora. Y un pedacito de cómo escogí la ganadora de este sorteo, de este vestido. Entonces, yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchos besitos. Cuídense de mucho. Que yo los sigo esperando aquí, en Belleza. Bye, Cate. Chao.